Más gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Militares cercan la frontera sur, revisan vehículos y están en la búsqueda de posibles ilícitos en la región Soconusco. Localizan cadáver frente a las oficinas del Juzgado de Paz y Conciliación Indígena en la Plaza Central de San Juan Chamula. Federación de Voleibol reconoce y respalda a la Asociación Chapaneja. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ocho en punto de la mañana AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en Diario de Chiapas Multimedia y también por escucharnos todos los días en nuestra programación del 97.7 de FM, la radio del diario. Muchísimas gracias a todos quienes nos contactan a través de las redes sociales, nos escriben, nos dejan sus mensajes. Nosotros vamos retomando, algunos los podemos leer al aire, otros por supuesto los tomamos muy en cuenta para poder realizar también algunos reportajes, algunas notas informativas. Bien, vamos a ir con la información directamente porque sí que hay muchas, sobre todo, hablando de que ya estamos a un pasito de la Semana Santa y también del periodo vacacional. Así es que de esto le estaremos hablando en unos instantes más. Mientras tanto, como todos los días, las temperaturas, como nos tratarán en esta mitad de semana. El clima en Diario TV Multimedia. Aquí en Tuxtla Gutiérrez hay 38 grados, podría ser la máxima y 17 grados la mínima. San Cristóbal de las Casas, 20 estatales y federales, más el personal de los sistemas municipales de protección civil y los más de 8,400 comités comunitarios de protección civil. También 676 vehículos, más 100 ambulancias y 30 lanchas, así como 5 aeronaves, también de la Dirección de Rescate Aéreo de Protección Civil. Bueno, y justamente, justamente hablando de los cuidados durante esta Semana Santa y de también de conservar la salud, comentarle que con la finalidad de proteger la salud de la población durante la temporada de cuaresma, cuando justamente incrementa la venta y consumo de productos del mar. La Secretaría de Salud del Estado, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, está realizando un monitoreo y muestreo del agua de mar y de moluscos bivalvos de doble concha para determinar la presencia de toxinas dañinas. Ya ve que a veces nos dicen por esta situación de la marea roja no consumir mariscos, moluscos, bivalvos sobre todo, pero de acuerdo con el último reporte, no se ha registrado la presencia de toxinas dañinas, no se ha registrado. Entonces, en caso de identificar algas marinas comúnmente conocidas como marea roja, pues sí se dará a conocer rápidamente para actuar en consecuencia y salvaguardar, pues, la vida de los consumidores. De manera quincenal se realiza este muestreo para constatar o descartar la presencia de toxinas dañinas para la salud del cuerpo humano. En las muestras de agua se identifican estas toxinas que pueden causar a menor presencia síntomas como vómito, diarrea, dolor de cabeza, entre otros, y a mayor cuantificación, desafortunadamente, hasta la muerte, por ello, estas recomendaciones. Pero respecto a las muestras de moluscos bivalvos de doble concha, que son organismos filtradores, puesto que en su interior se encuentra la presencia de toxinas, también se descartó la presencia de toxicidad de estos productos. Así es que todavía podemos seguir con estos consumos. Se están realizando constantemente los monitoreos, pero eso sí, hay que estar muy atentos para evitar cualquier situación que pueda dañar nuestra salud. Vamos a ir con más información. La nota roja de La Verdad Impresa. Lo que acontece minuto a minuto. La roja de Diario de Chiapas. Bueno, voy a comentarle de esta información que de verdad nos deja, bueno, lamentablemente no sorprendidos, pero sí nos deja pensando una vez más en manos de quienes estamos. Le voy a comentar lo que sucedió allá en el municipio de Tila, y le agradezco a mi compañera Soidy Rodríguez por hacernos llegar esta información. Imagínese, dos trabajadores de la Secretaría de la Defensa Nacional se sintieron valientes luego de consumir bebidas embriagantes, esto fue el lunes 4 de abril, e intentaron asaltar a un taxista. Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad San José Limar, allá en Tila, donde dos individuos dispararon varias veces en contra de un chofer del taxi, que les estoy comentando, presuntamente lograron herirlo, pero pues no detuvo su marcha y afortunadamente siguió avanzando. Pero otro de sus compañeros, pues no corrió con la misma suerte, lograron despojarle de su unidad con el número económico 17. La víctima reportó a sus agresores, huyeron con rumbo a Yajalón o hacia Sabanilla, también declararon, por lo que elementos de las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo logrando interceptar al vehículo con reporte de robo a la altura de la localidad Chulúm, Juárez. Ahí detuvieron a estos dos sujetos quienes, ¿qué creen? Todavía gritaban, hablaban a grito abierto, que no podían hacerles nada, porque son elementos activos de la Sedena en el estado de Campeche, pero son originarios de Tila. Y sí, justamente, para quienes nos siguen a través de multimedia, ahí están sus identificaciones de la Sedena. Y bueno, pues, desafortunadamente, así va esta situación. Ahí se lo dejo para que veamos en lo que estamos. Bueno, en fin, voy a ir con mi compañera Yanet Hernández a San Cristóbal de las Casas. Oye, Yanet, a ver, este tipo que se quiso pasar de listo, intentó robar la campana del panteón, pero le salieron malas para fortuna de la sociedad, para desfortunio de él, y se fractura el tobillo. Platícanos esta fallida hazaña, Yanet. Adelante, Yanet. Yanet, buenos días. Estabas al aire. Para informarte que dos sujetos intentaron robarse la campana de la iglesia de la Panteón de San Cristóbal, pero a ser descubiertos por los... La tarde de este lunes, los dos hombres ingresaron al panteón y subieron a la torre para liberar una campana de cobre con el fin de llevárselo para tratar de venderla a los recicladores de metales. Pero al ser descubiertos y tratar de huir, uno de ellos se resbaló y se dañó el tobillo. Al lugar que acudieron para médicos de protección civil para atender al lesionado y trasladarlo a un osocomio de esta ciudad, mientras que el otro sujeto fue llevado a la base de la corporación policíaca en donde permanecerá en prisión preventiva. Yanet, perdón, vamos a tener que cortar tantito porque vamos a la pausa, pero vamos a regresar con esta situación en pleno parque central de San Juan Chamula donde localizaron un cadáver. Volvemos con esto. Claro que sí. Con esto y con más información en AM Diario. Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente en mil novecientos noventa y nueve Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Teléfono cabina Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Más música en tu radio Escúchanos También en línea Triple W punto diario de Chiapas punto com Diagonal radio Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio Siempre seguro y a tiempo Siempre veloz y completo Llegó más gas Llegó más gas Más gas Setenta y uno Cuatro veintisiete Veintisiete Uno Cuatro veintisiete Veintisiete Más gas Más gas Siempre seguro y a tiempo Soy Carlos Zeta Cadena Y los estoy invitando Para que cada miércoles A las doce del día Nos siga a través Desde la torre digital Del diario de Chiapas En este interesante programa Zeta Digital Análisis político Y entrevistas Cada miércoles A las doce del día Zeta Digital Consejo Empresarial Para la Productividad Innovación E Inteligencia Productiva El Consejo Empresarial Para la Productividad Es un organismo Integrador De los factores Empresariales Orientado al beneficio De nuestros agremiados Y de la sociedad Trabajamos desde La perspectiva De responsabilidad De innovación Empresarial Sustentabilidad Ambiental Y el respeto Por los derechos humanos Nuestra misión Es abrir caminos Para la productividad Con calidad Y dignidad Somos el único Organismo empresarial En Chiapas Con una certificación Internacional En el Consejo Empresarial Para la Productividad Trabajamos bajo Los principios De solidaridad Honestidad Y transparencia Trabajamos unidos Por nuestro Chiapas En el Diario de Chiapas Nos importas tú Para nosotros Tu bienestar Es nuestro bienestar Tu salud Es primero Conciencia médica Por el Diario de Chiapas Bueno, estábamos Con mi compañera Janet Hernández Quien nos iba a comentar Más información Allá en San Juan Chamula Yanet En plena Plaza Central Localizan un cadáver Así es, Lucero La mañana De este martes Fue localizado El cuerpo sin vida De una persona Del sexo masculino Frente a las oficinas Del Juzgado de Paz Y Conciliación Indígena Esta es la Plaza Central De Chamula Por lo que dieron parte A las autoridades Tradicionales De ese municipio El hoyo Exiso de aproximadamente Veinticinco años De edad Fue localizado Por pobladores Que transitaban En la Plaza Central De Chamula Indicaron que la persona Estaba tirada En el piso Boca arriba Sin vida Al lugar Arribó el juez De paz Y Conciliación Indígena Quien dio fe del hecho Y dio parte A las autoridades De la Fiscalía De Justicia Indígena Para que sea Esta autoridad Ministerial La que investigue El caso La persona Sin vida Vestida Con pantalón De mezclilla Y playera azul Las autoridades Tradicionales Señalaron que no Portaba Identificación Oficial En ese momento Que fue encontrado Pero horas después Arribó un familiar Y se hizo cargo Del cuerpo ¿Se desconocen Cuáles hayan sido La causa del deceso? Hasta aquí De reporte Muy buenos días Muy buenos días Bien Vamos a seguir Con más información De la nota roja De la verdad impresa Vamos a ir ahora Hasta Cintalapa Con mi compañero Marcos Ramos Porque Imagínense Un vendedor De nieves Iba transcurriendo Iba trasladándose En la venta De sus nieves Cuando en eso De repente Aparecen motociclistas Y sin decir Agua va Empiezan a disparar Y a quemarropa Totalmente herido Posteriormente Perdió la vida Marcos Ramos Buenos días Coméntanos Respecto a este Lamentable suceso Allí en Cintalapa Adelante Marcos Muy buenos días Ok compañerita Buenos días Buenos días Para toda la familia En Yeridechiatras Efectivamente Como comentaba Si por razones desconocidas La tarde de este martes Una persona De sexo masculino Fue estimada Banazos Cuando andaba trabajando Sujetos en moto Habrían sido Los responsables Del hecho Pasaba las 14 horas Y nueve horas Recibe el reporte De un sujeto Herido con danza De fuego A la altura De la 12 Sur Entre 2 y 3 Oriente Del barrio Seguro social Por lo que Inmediato Le pidió Al personal De protección civil Traladarse En lo más pronto Posible El lugar Para vender Los primeros Orcillos Al estar en la zona Los socorristas Confirmaron Que el masculino Presentaba Por lo menos Tres impactos De bala Uno en el cuello Sontra en la mandíbula Y uno más En el ojo izquierdo Heridas Que le provocaron La muerte De forma instantánea Las corporaciones Policíacas Se acordonaron Del área Dieron aviso Al personal Penicida Y al ministerio Público Para que se aproximaran Al sitio Encargarse De los succesos Cuando los mandos Esperaban Del perito Llegaron Un femenina Entre llantos Y gritos Decían que la persona Que estaba tirada Se llamaba Joel Clementes Gómez Tenía 21 años De edad Se dedicaba A vender Oigan Este Y que no sabían Por qué motivo Lo habían ultimado Una vez Que el perito Recibió su trabajo Los restos Del nevero Fueron trasladados Al servicio Médico-Forense Donde se le practicaría Un necropsia de ley Vecinos comentaban Que dos hombres En una moto negra Habían disparado En repetidas ocasiones En contra de la humanidad De Joel Para luego Huir con rumbo desconocido Las corporaciones Desplegaron Un operativo De búsqueda De los procesores Sin tener resultados positivos El ministerio público Por su parte Inició una carpeta De investigación Por el delito De homicidio En contra de quien Resulta responsable Fue lo que sucedió La tarde de ayer Recompañar Aquí en la En el municipio de Sintalapa Gracias Marcos Ramos Por esta información Bueno la investigación Obviamente Seguirá su curso Y como no Aparentemente Sin deberla Ni temerla Ocurrió Este lamentable Suceso Vamos a ir A otra información Vamos a movernos Hacia Tapachula Recordará usted Que ayer le informamos Respecto De la El asesinato De dos personas Allá en Tapachula Y justamente La Fiscalía General Del Estado Emitió ya el comunicado Porque inició justamente La carpeta de investigación Por el delito De homicidio calificado En agravio De dos personas Del sexo masculino Este hecho Ocurrido El cinco de abril De este año Allá en Tapachula Como le comentaba La Fiscalía de Distrito Dio a conocer La noticia criminal También se habló De la indagatoria En contra de quién O quienes resulten Responsables Elementos de la policía Especializada Peritos de la Fiscalía Y otras corporaciones De la policía Acudieron al lugar De los hechos Ubicados sobre el boulevard Cafetales En la zona sur De la ciudad Sobre la arteria vial Se localizó Un vehículo Marca Volkswagen Tipo Vento Color arena Con placas de circulación Del estado de Chiapas Al interior En la parte del piloto Y copiloto Se encontraban Dos personas Del sexo masculino Sin vida Con impactos Por arma de fuego Uno de los obsesos Fue identificado Con el nombre De Prudencio N De treinta y tres años Originario de Panamá Y Randy N Originario de su Chiapas Los dos cuerpos Fueron trasladados Al servicio médico forense Para la necropsia de ley Y determinar La causa de la muerte La fiscalía Bueno pues continúa Con las investigaciones Bueno voy a comentarle De este hecho De tránsito Allá en Ocozocuautla Dos camionetas Se impactaron En la vía De libramiento Allá de Ocozocuautla En un hecho Ocurrido A la altura Del callejón Que conecta Hacia el panteón La Pitaya Testigos afirmaron Que a bordo De la camioneta Color azul Que resultara Volcada En el incidente Viajaban Varias personas En la parte de atrás Presuntamente Indocumentados Salieron proyectados Tras este incidente Sin embargo Luego del impacto Y poder levantarse Como pudieron Huyeron del sitio Junto con el conductor Y el copiloto Siguiendo La zona De la colonia El porvenir En donde Aparentemente Tomaron Otra camioneta Para continuar Con su recorrido Al lugar De los hechos Llegaron Agentes De la policía Municipal Y personal De los servicios De emergencia Quienes No encontraron Más que al conductor De la camioneta Blanca Quien refirió Que logró Salir Ileso Del incidente Se sabe Se sabe Que al parecer La camioneta azul Habría rebasado Pero no alcanzó A meterse De lleno A su carril Por lo que Se impactó Contra la otra unidad Que venía de frente Sin embargo Pues Ahí hicieron Algunos volanteos Se terminó Con la volcadura Y agentes De seguridad Municipal Se mantuvieron En el sitio Para prevenir La circulación Vehicular Hasta que Llegaron Elementos De la guardia Nacional Para hacer El remolque Y bueno Todo lo que Ya se requiere En este tipo De situaciones Vamos a ir Ahora con mi compañero Edgar Castillo Hasta Tonalá Porque pues Automovilistas No miden El peligro En el cruce De las vías Del tren No toman En cuenta Esta situación En las vías Del tren Ni los automovilistas Ni motociclistas Bueno en fin Ninguna unidad Que pase por la zona En estas vías Del tramo carretero De Tonalá Hacia Puerto Arista Y obviamente Ha ocasionado Diversos accidentes Y podría continuar Si no se toman Las debidas Precauciones Edgar Castillo Muy buenos días Hasta Tonalá Muy buenos días Adelante Con la información Automovilistas No miden El peligro En el cruce De las vías Del tren En este tramo Carretero Tonalá Puerto Arista Ningún conductor De automóvil Motociclistas Realizan el paro Total En el paso De las vías Del tren Tramo carretero Turístico Tonalá Puerto Arista La propietaria De un restaurante El crucero A un costado De las vías Del tren Concepción Salazar Dijo que no Existe ningún Conductor Que haga el paro Total Como medida Preventiva Ya que todos Pasan a alta Velocidad Son muy pocos Los conductores Que disminuyen Su velocidad Ante los señalamientos Del cuidado Con el tren O disminuye Su velocidad A pesar de que No pasa muy seguido Sin embargo Hay días En que transita Máquinas En estas vías Férreas El presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Anunció que se va A rehabilitar Desde la frontera sur Al ismo de Tehuantepec Y es posible Que las locomotoras Vayan a estar Circulando Sobre esta vía Férrea Se exhorta A los automovilistas Que transitan En esta importante Carretera turística A que tomen Las medidas De precaución Para evitar tragedias A las autoridades Competentes Se les pide Antes del comienzo De la temporada De la semana santa Que se instalen Reductores de velocidad Con la finalidad De que los automóviles Motociclistas Logren reducir Los límites De velocidad Otra de las medidas Que se tienen que tomar En cuenta Sobre este cruce Es que también A diario Hay paso Desenmovientes Ya ha existido Unas personas Aquí en esta Paso De la carretera Que se han Salido De la carretera Porque Pasa Pasa Las máquinas Del tren Y bueno Hasta el momento No ha cobrado vida Esto es mi reporte Desde el municipio De Tornal Afortunadamente Hasta el momento No hay saldo rojo Oye Edgar Te voy a sacar Un poquito De contexto De esta información Pero a propósito De las vacaciones De semana santa ¿Cómo va el panorama Allá en las playas De Tornalá? Bueno Sobre el turismo Cada fin de semana Los prestadores De servicio Han tenido Una buena Visita De De Este El turismo Y es importante Señalar que Para esta temporada Bueno Las recomendaciones Sobre todo Los que vengan Tomar las Precauciones De las De los salvavidas Para evitar Alguna tragedia Porque ya hemos tenido Varios decesos De turistas Que se han Adentrado A este mar Que es peligroso Por las olas Por las sueltas olas Y tomar las debidas Precauciones Sí, claro Sí, claro Atender todas Las recomendaciones Edgar Así es Y bueno Se espera Que para este Semana santa Haya un flujo De De turistas Luego de Dos años De pandemia Bueno Se espera Que arriben Cientos de turistas En este Importante Corredor turístico Puerto Lista Raya del Sol Boca del Cielo Madre Sal Son varios Centros turísticos Que tenemos En este Litoral Del Océano Pacífico Sí, ya se espera Que sea A partir de este Fin de semana Muchísimas gracias Edgar Castillo Un saludo para todos Quienes nos siguen En Tonalá Muy buenos días Vamos al siguiente Corte comercial Regresamos La información deportiva Siempre seguro Y a tiempo Siempre veloz Y completo Llegó Más gas Llegó Más gas Más gas Sesenta y uno Cuatro Veintisiete 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 Uno Cuatro Veintisiete Veintisiete Más gas Más gas Siempre seguro Y a tiempo Las noticias Ocurren ahora En este instante Y al inicio De cada jornada Al final del día Queremos informarte mejor En vivo Al aire En línea Chiapas Al cierre Más ja Más gas Más gas Más gas Más gas Veintisiete Gracias por ver el video. 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 Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. La información deportiva en esta mañana de miércoles con Jorge Mazariegos. Muy buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. Vamos a que nos interesa es la información deportiva. Vamos a platicar del voleibol porque el día de ayer se dio la ratificación de la Federación Mexicana de Voleibol hacia la asociación de esta especialidad aquí en el estado de Chiapas. La encabeza, por supuesto, Ricardo Jiménez Diego, ya le hemos dado a conocer anteriormente que el proceso de elección se realizó aquí en Tuxla Gutiérrez a inicios del mes de marzo. Todo transcurrió como debía ser señalado en la convocatoria, se dio el reconocimiento y el día de ayer, aprovechando que el señor Jesús Perales, presidente de la Federación, estaba presente en Chiapas por la pasada reunión de la SINADE, pues se acercó a este nuevo gremio en el voleibol Chiapaneco para ratificarles y hacerles oficial el reconocimiento por parte de la Federación, así como también de externar todas las aclaratorias en el rumbo que vaya a tomar ahora la ya conocida AVECH, en cuestiones, primero, de los Juegos Nacionales y posteriormente de qué es lo que tienen que realizar para estar en orden en este nuevo proceso que han encaminado ya de la mano de Ricardo Jiménez Diego, en donde Jesús Perales destacó que en el caso de los Juegos Nacionales de la CONADE, pues bueno, es precisamente la CONADE, la Comisión de Cultura Física, que tendrá que llevar a cabo todos los procesos en estos eventos y en coordinación con todos los institutos sale a la luz que, pues bueno, el acercamiento estuvo por parte de la VES y hacia el Instituto del Deporte, no hubo una respuesta positiva, no contaron con el respaldo, no hubo algo de interés del Instituto del Deporte hacia el voleibol, que es otro de los deportes de conjunto, y pues bueno, se acercan pues a la federación para tratar de ver cuál será el destino, cuál será el rumbo a tener, y en todo caso, pues Jesús Perales ratificó y reiteró el respaldo que tiene la federación hacia los voleibolistas chiapanecos. Además, dio a conocer que ya con este reconocimiento oficial, pues será la única o el único medio que tendrán las ligas, voleibolistas, entrenadores y todos los interesados en esta disciplina de acercarse a través de la VES hacia la federación, para cualquier evento que quieran participar de manera nacional e internacional, y tendrán que estar presente en el mes de noviembre en el Congreso Técnico, en el cual se tendrá que detallar todo el calendario del 2023, en donde, ojo, esperan que Chiapas pueda levantar la mano y traer algún evento de talla nacional. Así que tendrán que esperar, presentar su programa de planeación que tienen para el siguiente año, y además ya comenzar a regular las ligas, entrenadores, voleibolistas, con todo este proceso del CIRRED, para seguir su proceso con dicha federación. Así está el tema del voleibol en nuestro estado. Quienes ya pusieron en marcha los partidos, pero de preparación, los ya conocidos scrimmage, son los equipos participantes en esta organización estatal de fútbol americano, conocida ya como la OEFA, que estará arrancando el próximo 30 de abril, la temporada 2022, con sus torneos en la categoría de 10 años y 14. Estas dos categorías, precisamente, se trasladaron a través de los equipos de Osos de Chiapas y Atlas, a la casa de los troyanos de Sintalapa, el campo José Manuel Burguete, allá en este municipio, en donde tuvieron actividades, se dieron los dos partidos amistosos, uno en la categoría de 10 años y el segundo en la de 14. En la primera fue troyanos contra Osos, lo gana el equipo local, troyanos se quedó con la victoria de 14 a 0 ante el equipo de Osos, y en la categoría de 14 años, pues lo gana el equipo de Osos de Chiapas, al enfrentar a Atlas con un marcador de 21 a 0. Ya se dio a conocer que este fin de semana, y los que restan previo al 30 de abril, también habrán juegos de preparación, y el día 30 estarán allá en San Cristóbal de las Casas, como la sede de este evento, que dará el kick-off, la patada oficial, para la temporada 2022, en donde estarán arrancando ya las actividades para el fútbol americano. Serán las primeras dos categorías que entren en acción en lo que serán los trabajos para esta organización, que ya espera seguir a la alza con la promoción y la difusión también del fútbol americano en distintas categorías. Dejemos a un lado el fútbol americano, vayámonos al fútbol sóccer, y es que el día de ayer hubo actividad en el todo ámbito del fútbol internacional, y también estuvieron activos equipos mexicanos con la Liga de Campeones de la CONCACAF, la CONCACAMPIONS. El día de ayer allá en CEU, a las nueve de la noche, se hacía rodar el balón entre el equipo de los Pumas y el conjunto del Cruz Azul, estos cuartos de final que arrancaron de la competencia, en donde el marcador fue dos a uno a favor del equipo universitario. Ahora tendrán que esperar el partido de vuelta para ver qué es lo que presenta el conjunto de Cruz Azul. Así que arrancó ya esta llave en donde están enfrentándose los dos equipos mexicanos que están activos todavía en este torneo, y vamos a ver qué es lo que presenta los Pumas y también la máquina cementera de la Cruz Azul, previo a lo que se viene también este fin de semana con la jornada número 13, y posteriormente el partido de vuelta que se tendrá en el estadio Azteca. La casa del equipo cementero, así que con ello, dos a uno el marcador en el partido de ida en los cuartos de final de esta Liga de Campeones de la CONCACAF. Seguimos con el tema de la Champions, pero ahora sí, en Europa, y es que ayer también hubo actividad ya con los cuartos de final de ida, el Manchester City en un gran partido que tuvo ante el Atlético de Madrid se quedó con el marcador a favor, uno por cero, tomó la ventaja, y vamos a esperar cómo le apunta el siguiente martes el juego de regreso. Mientras que en el otro encuentro, la otra llave, estuvo el conjunto de Liverpool enfrentando al equipo portugués del Benfica, tres a uno el marcador a favor del cuadro inglés, tomó la ventaja y pues prácticamente ya tiene medio pie dentro de las siguientes rondas que serían las semifinales y estarían arrancando a partir del 14 de mayo, con este nuevo proceso que tendrán que sortear y ver cómo se van a conformar. Hoy hay más actividad, por supuesto, dos de la tarde, Villarreal enfrentando al equipo del Bayern de Múnich, el equipo rompequinielas que ya le han marcado es precisamente al cuadro del Villarreal. Y el juego que se lleva la extensión de toda esta serie está entre el Chelsea y el cuadro del Real Madrid. Hoy, hoy estará visitando la casa del Chelsea el equipo merengue a esperar qué es lo que hace Carlo Ancelotti, que ya dijeron que también no va a viajar con el equipo español o que no viajó con el equipo español por algunos temas que tiene el técnico. Así que bueno, vamos a esperar hoy qué es lo que registra este encuentro entre el Chelsea y el conjunto del Real Madrid. Los esperamos también, Lucero, a la una de la tarde a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la radio del diario a través de, bueno, junto con Eduardo Solís, con la remontada, vamos a platicar de mucha información. Comienza, comenzamos hoy con el proceso de la NASCAR que va a arrancar este fin de semana aquí en Tuxla Gutiérrez. Jake Cosío estará con nosotros en enlace telefónico y además, de última hora, le confirmamos la presencia de Alejandro Escanero, este nadador que estuvo el fin de semana allá en las aguas del Cañón del Sumidoro nadando a los 15 kilómetros. Vamos a platicar de toda su trayectoria porque él va a nadar 26 ocasiones, es decir, 26 años consecutivos ha estado en el majestuoso Cañón del Sumidoro. Así que los esperamos una de la tarde a través de la frecuencia del 97.7 de FM para platicar de esto y mucho más con nuestros invitados del día de hoy. Así que, Lucero, que tengan un excelente miércoles ya a mitad de semana y se acerca el Día del Niño, ¿eh? ¿Otra vez? Otra vez. Se acerca el Día del Niño, ya la espera con ansias. Así es. Oye, Jorge, ¿cómo se llama el nadador que va a... Alejandro Escanero, es un señor ya máster, 26 años que tiene ya nadando, 66 años de edad, hace apenas unos días. De admirarse. Nadó 15 kilómetros y además le adelantamos, todavía tiene vigente algunos récords de natación en aguas abiertas en la categoría máster. Ah, dice Charly que no aguanta caminar ni de aquí a la tiendita más cerca. No, pues imagínate. Ah, Charly, pues no nos dejes en mar, hay que tomar este maravilloso ejemplo. De hecho, lo presentaste, Jorge. Así es. El lunes, el lunes lo presentaste, ¿no? Como parte de los nadadores de este evento en el Cañón del Sur. El único chiapaneco, por cierto, Lucero, que nadó a la distancia de los 15 kilómetros desde las 6 de la mañana partieron del embarcadero de Chicuacén hacia el monumento de este, el árbol de Navidad que está al interior del Cañón del Sumidero y de regreso al embarcadero de Chicuacén. Bueno, pues estaremos atentos con esta interesante entrevista. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a ir al corte comercial, pero todavía regresamos con más información en AMD. ¡Gracias! 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 Martes y jueves por Diario de Chiapas ¡Gracias! Martes y jueves por Diario de Chicuacén ¡Gracias! Martes y jueves por Diario de Chicuacén Llegó a Más Gas Llegó a Más Gas Llegó a Más Gas 71, 4, 27, 27, 6, 1, 4, 27, 27 Más Gas Más Gas Siempre seguro y a tiempo ¡Suscríbete al canal! Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia pública, un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Tenemos más información aquí a través del noventa y siete punto siete de FM, la radio del diario. Y vamos a seguir allá en Tonalá, bueno, en esta zona, perdón, estoy equivocándome porque mi compañero Eduard Castillo nos reporta esta información. Él está en Tonalá, pero esta información es de Mapas Tepec. Alrededor de las veinte, cuarenta horas fue reportado el cuerpo de una persona del sexo masculino a orilla de la carretera, ya sin signos vitales, en el tramo carretero Acacoyagua-Mapas-Tepec. Específicamente, un poquito pues inclinados hacia el río San Nicolás. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y paramédicos de protección civil. Estuvieron identificando la vestimenta de la persona, playera verde, pantalón de mezclilla color azul. Y bueno, presentaba, según la confirmación de los paramédicos, pues, presentaba fractura de brazo, cadera y torso y posiblemente producto, pues, del golpe de algún carro. La zona fue acordonada por los agentes de la policía municipal, quienes solicitaron la presencia de los elementos de servicios periciales. El hoyo exiso es de complexión delgada, estatura aproximada, unos sesenta metros, test color moreno claro, cabello negro, corto, lacio. Y, pues, fue localizado desafortunadamente ya sin vida. Así es que está todavía en calidad de desconocido. Por ello también comentamos esta información que nos hace llegar mi compañero Edgar Castillo. Ahí en San Cristóbal de las Casas, el día de ayer, se estuvieron manifestando habitantes de la colonia Maya, porque aseguran que el sistema de agua potable y alcantarillado, más conocido como SAPAM, pues, no ha cumplido con el servicio. Justamente estuvieron manifestándose frente a las oficinas para exigir calidad en el servicio, ya que aseguraron es deficiente. Y en algunas calles, pues, simple y sencillamente no llega, no abastecen de agua, por lo que tienen que comprar las pipas. Y, obviamente, es doble el gasto, porque, pues, el recibo no deja de llegar, pero el agua ausente, el abasto de agua ausente, y se multiplica con el gasto de las pipas. Desafortunada esta situación allá en San Cristóbal. Vamos a pasar a otros temas. Desde las primeras horas del pasado cuatro de abril, las trece juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral iniciaron con la distribución aquí en Chiapas y también con la entrega de la paquetería electoral a las y los presidentes de las mesas directivas de casillas que se instalarán en la jornada para la revocación de mandato. Tal y como lo dice la ley, en víspera de la jornada del diez de abril, personal de las juntas distritales ejecutivas, con la observación de los consejos distritales, entrega a las y a los capacitadores asistentes electorales los paquetes que contienen la documentación y papeletas que se utilizarán en los dos mil trescientos veinte centros de votación. La distribución se realiza bajo la calendarización que contempla un periodo del cuatro al ocho de abril programado de acuerdo a los tiempos de traslado. Los paquetes electorales cuentan con medidas de seguridad justamente de traslado que indican el recorrido del mismo. Mediante la cadena de custodia, se da seguimiento al paquete desde que sale de la de la bodega electoral, se le entrega al o a la presidenta de la mesa directiva de casilla, transcurre la jornada electoral y se inicia también con los mecanismos de recolección para su retorno a la sede distrital. Estadísticas, reportes, información, COVID-19 Bueno, aquí en Chiapas se registran veinticuatro casos por COVID en las últimas horas. Se trata de catorce mujeres y diez hombres de quince años de edad en adelante, con excepción de dos menores de uno a cuatro años. Como siempre, el exhorto es para cuidar, sobre todo, a quienes todavía no cuentan con la vacuna. Sobre la ocurrencia de defunciones, se ha comunicado que no se reportaron en el último día. Y a nivel nacional, la Secretaría de Salud registró cuatro mil doscientos veintitrés nuevos contagios de COVID-19 en México y ochenta y tres nuevos decesos a causa de esta enfermedad en las últimas veinticuatro horas. Es el reporte técnico diario, con corte hasta el día de ayer, con un acumulado de casos de cinco millones seiscientos setenta y un mil ciento cuarenta y cuatro personas que se han contagiado de coronavirus a nivel nacional desde que inició la pandemia. Vamos a ir con mi compañera Soidy Rodríguez. Soidy, con esta historia de aparente maltrato a una persona de la tercera edad. Ya ha sido denunciado por parte de los vecinos. Soidy, muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Te saludo desde Ocozingo, en donde una mujer de la tercera edad, quien antes era miembro activa de una organización social y del DIF municipal, también pasa día, ahora es privada de su libertad por sus propias hijas. Doña Tránsito Reyes ganaba el sustento vendiendo panes y trabajando como empajadora de una tienda comercial. Sin embargo, vecinos y amigos reportaron que desde hace varias semanas dejó de asistir, por lo que al ir a visitarla se llevaron la sorpresa de que se encuentra encerrada con un candado en su casa. La señora denunció que sus hijas la encerraron por cuestiones de salud y para evitar el contagio del COVID-19. Sin embargo, también señaló que le quitaron su tarjeta de apoyo de adultos mayores del gobierno federal y de los vecinos denuncian que algunas veces le llevan despensa para que pueda comer y algunas veces se queda sin comer por lo que pide desde la puerta de su casa el apoyo de los vecinos o los transeúntes para que le regalen alguna cortilla o principalmente para que ella pueda comer. Los vecinos piden el apoyo siempre de las autoridades municipales y estatales para rescatarla y todo el peso de la ley en contra de los que resulten responsables de ser. A ver, discúlpame si estoy entendiendo. Doña Tránsito vive solita en su domicilio. Efectivamente, ella vive solita. Vive solita. Sí hay hijos, pero según con el pretexto de cuidarla, la dejan con el candado que estamos viendo ahí en la imagen. Bueno, quienes nos siguen a través de las redes sociales están viendo el candado ahí en la puerta. Este y ese es el cuidado que tienen, pero entonces la señora no puede salir ni siquiera ante alguna emergencia. Efectivamente, la señora Doña Tránsito no puede salir ya que el barandal de la que sale a la calle no se mantiene con un candado. No tiene la llave y las únicas personas que tienen la llave son las hijas. Por lo que si necesita algún favor, ella tiene que gritar y pedir auxilio a los vecinos para que puedan realizar alguna compra o le puedan regalar algún plato de comida a los vecinos. ¿Cuántos años tiene Doña Tránsito, Soidy? ¿Tienes el dato? La información que nos llegó es que tiene 87 años. Ok, Soidy, la ubicación exacta del domicilio de Doña Tránsito, ¿lo podemos dar, por favor, Soidy? Digo, ya se hizo la denuncia ante las autoridades del DIF, según los vecinos, ¿no? Fueron los mismos vecinos, sin embargo, importante comentar esta ubicación. Muy bien, Soidy, la ubicación es el barrio San Jacinto, a un costado de la escuela secundaria número 16. Muy bien, Soidy, pues desafortunada y lamentable esta situación. Ojalá que en el DIF municipal le den atención y seguimiento a esta denuncia que ya interpusieron los vecinos de Doña Tránsito. Muchísimas gracias, Soidy Rodríguez. Muy buenos días. Gracias. Recuerde continuar con la programación de Diario de Chiapas Multimedia y también de la radio del diario. Hoy a las 10 de la mañana, don Felipe Alamilla, mi querido don Felipe Alamilla, con denuncia pública. Pónganse contacto con él para emitir su denuncia y él estará escuchándole y atendiéndole y siendo un vínculo también con las autoridades correspondientes. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana jueves en punto de las 8 de la mañana. Moisés Jurado en los controles de radio y Charly Solís en los controles de tele. Buenos días. Editorial de Diario de Chiapas Como se esperaba desde hace mucho, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lanza su candidatura a la presidencia de la República. El secretario de Gobernación, en un franco reto y violando la veda electoral, estuvo en Torreón con el firme propósito de promover la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Y dijo no tener miedo de alguna sanción del Instituto Nacional Electoral. En el evento, el secretario de Gobernación se hizo acompañar del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, diputados federales y senadores de la República, así como el subsecretario de Seguridad Pública Federal con licencia, Ricardo Mejía Verdeja, quienes aplaudieron el discurso brindado a unos 1.500 asistentes al Salón Condesa Real de la ciudad de Torreón. El titular de la Secretaría de Gobernación aseguró en su discurso que el 10 de abril, día de la consulta, inicia el amanecer democrático. El funcionario tabasqueño estimó que con la reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara próximamente a la Cámara de Diputados, se van a ir todas esas que ahora se llaman autoridades electorales. Como lo adelantó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional la semana pasada, Adán López explicó también que los nuevos consejeros se elegirán con voto directo y secreto de los mexicanos para dotarnos de la autoridad electoral que nos merecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.